pues así es amigos otro vídeo más del señor abismo en esta ocasión pues estuvimos en la laguna de chapulco un pulmón en la ciudad de puebla aquí vemos diferentes especies de aves y bueno pues aquí el lugar es apacible muy tranquilo y pues muy familiar no como ya les dije a veces hasta los mismos poblanos no sabemos que hay estas maravillas y no las conocemos y pues no no venimos y así es amigos pues yo los dejo cuídense mucho suscríbanse de like compartan este vídeo para que llegue a más gente y más gente llega a conocer estas maravillas y se animen a venir a la ciudad de pueblo amigos eso es lo importante que vengan que conozcan y que disfruten la ciudad de puebla el señor abismo se despide un saludito y feliz lunes feliz inicio de semana seguidas están dando un besito veanlos pues qué mejor que darse un besito en la mañana unos piquitos así amigos pues cuídense mucho ya o el señor abismo en otro nuevo vídeo hasta la vista chao